En Medellín, dos de cada diez ciudadanos encuestados dicen sentirse inseguros. La cifra equivale al 19% y es estable comparada con años anteriores. Hay que mejorar la comunicación en seguridad, comunicando mucho más lo que se está haciendo y los resultados. El 12% respondió que en el último año fue víctima de algún delito. El 62% no lo denunció. Medellín, como vamos, revela además que de cada diez personas, seis no denuncian porque no tienen confianza en las autoridades. Lo que pasa, y lo vemos en otras preguntas de la encuesta, es que la gente siente que el delito denunciado después no tiene sanción, no tiene castigo, no pasa nada y en consecuencia la gente termina diciendo no vale la pena denunciar. En movilidad, el indicador de los tiempos de desplazamiento aumentó ocho puntos, mientras que los niveles de satisfacción con el metro cayeron seis puntos, aunque sigue siendo alto, 80%. Una de las acciones que me ha correspondido hacer con la mayor inmediatriz desde que llegué a la gerencia es el aumento de la flota de trenes, pues para poder mitigar esa disminución de satisfacción. En la décima versión de Medellín, como vamos, 1.521 hogares fueron encuestados.